Fidel Velázquez, el hombre que nació con el siglo y desde muy joven se involucró con las organizaciones obreras, que nacieron después de la revolución. Un líder sindical nato que durante cinco décadas estuvo al frente de la Confederación de Trabajadores de México. Un líder sindical nato que durante cinco décadas estuvo al frente de la Confederación de Trabajadores de México. Yo nací en abril de 1900, en Villa Nicolás Romero ahora, es una familia muy numerosa, tuvimos 17 hermanos, 7 muy chicos y quedamos 10. También desde entonces ya trabajábamos, muy chicos. A mí me paraban a las cinco de la mañana para lavarles las ures a las vacas que teníamos en la casa. Tenía unas 6 o 7 vacas que más bien eran para el consumo, pero sobraba leche y entonces una hermana mía se ponía a vender en el portal de mi casa. Me eduqué, nada más hasta recibiendo, pues hasta la primaria. Posteriormente, pues nos venimos a México, huyendo de la revolución. Yo tenía entonces 13 años, ya tuvimos que trabajar para poder vivir. Yo trabajé en una madrería de Ricardo Díaz de la Vega. Después tuve una oportunidad, algunos carros los adquirí de mi padre. Entonces me dedicaba a descargar furgones en las estaciones que había, Buenavista, Colonia, y cargaba de todo. Después puse mi propio expendio de carbón. Luego pusimos una carnicería, esa carnicería ya era un negocio ya mayor y dejaba para vivir. Mi madre muy católica, como su padre también. Mi padre es liberal, entonces siempre hubo dificultad por ese motivo. Porque a nosotros, nuestra mamá nos hacía levantar los domingos a las 5 de la mañana para ir a la misa. Y la iglesia de San Pedro quedaba como a dos kilómetros. En la época de la revolución no hubo familias que no perdieron miembros. Pero mataron a nuestro papá, siendo analizador de un rancho de Puebla, cuando el levantamiento de Oregón en contra de Carranza, antes de 1920. Había un destacamento en ese rancho, porque lo estaba explotando un general paisano de Don Veneciano Carranza. Y a las 6 y media nos asaltaron. No había más que los cuartos donde comíamos. Nos fuimos derecho al cuarto donde teníamos las armas. Y yo cometí el error de salir del cuarto con el rifle en la mano para contestar los ataques de aquellos. Y al empuñar el rifle, me pegaron aquí casi en la yugular. Me desangré mucho, mucho. Y a mi padre, tras de una ventana sin verlo, le tocó. Se llevaban todos los caballos. Nos dejaron en la calle. Yo estuve 24 horas tirado en el campo. Y no me morí. Y hasta las 24 horas me levantaron. Y me llevaban a Puebla, al sanatorio Cruz Celis, que entonces era el mejor. Siete meses no había con qué curar estas heridas. Con puro perlanganato nos aliviamos. Me metí a trabajar en la hacienda del Rosario. Una hacienda que tenía mucho ganado, lechero. Que, pues, en aquel entonces daba 4 mil litros de leche diarios. Que nosotros repartíamos en la colonia inglesa y canadiena. Todavía se usaban los carros de mula. Cuando empecé ahí, ya después usábamos automóviles. Es decir, camiones. Los conserjes de esas casas, pues, a veces nos preparaban, a cambio de dos o tres litros de leche, unos almuerzos fenomenales. Yo, desde hace tiempo, iba a los actos sindicales de la CGT, de los anarquistas, que se le daban en los actos de cine y, lo digo, del teatro ideal, que eran interminables a veces. Había dos asesores franceses que, para hablar, se tardaban horas enteras. Pero yo no pertenecía a la CGT ni a ninguna. La primera donación que pertenecía fue la CROM. Ya con ese sindicato que, por fin, después de separados, se me hizo más fácil constituir. Y, inmediatamente, los ingresamos a la CROM. Después, ya conseguimos un sindicato más amplio. La unión sindical de la industria lechera en México, que controlaba la mayor parte de las lecherías, era un sindicato que tenía como siete mil gentes. No, la CROM siempre fue más fuerte. Desde que se constituyó en Saltillo, en 1918. Pero se desprestigió mucho con la actitud de Morones. Morones fue un gran líder. Más líder que el licenciado Romero Toledano. Era una gente que se llevaba muy bien con las masas. Antes de tomar el camino de la francachera y de Sordero. En 1929, Fidel Velázquez dirigía la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal. A principios de los años 30, se desligó poco a poco de la CROM y se convirtió en el representante mayor del grupo de líderes conocido como Los Cinco Lobitos, que había formado con Fernando Amilpa, Jesús Lluren, Luis Quintero, y Alfonso Sánchez Madariaga. Pusieron primero los cinco ositos, porque un compañero aquí de la nación nos regaló unos muñecos, parecidos a los ositos, y a cada uno de nosotros nos regaló un juego de cinco. Pero después Morones nos puso los cinco lobitos. Y cuando nos separamos de la CROM, nos aburró lo peor de nuestro futuro. Mientras la CROM comienza a desintegrarse, se afianza la Confederación General de Obreros y Campesinos, fundada en 1933 por el líder marxista Vicente Lombardo Toledano, que sucedería a Morones en popularidad e influencia. Nuestro deber de hombre consciente de nuestro papel, de nuestro país, de nuestra propia convicción, es el de cooperar la transformación de las instituciones que solamente se mantienen por una cuestión de tradición. En febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas alentó la organización de un congreso para la fundación de la Confederación de Trabajadores de México. Recoge la experiencia de muchos grupos sindicales, entre otros, la experiencia de dos confederaciones, la CGT y la CROM, y tienen un mentor intelectual que es Lombardo Toledano, que aporta una verdadera ideología en el sentido de la lucha proletaria. Lombardo Toledano fue elegido secretario general y se convirtió en el nuevo líder de los obreros. Su pensamiento internacionalista y marxista resultó determinante para la estructuración y declaración de principios de la Confederación durante los primeros años de su existencia. El domingo 24 de abril pasan revistas los primeros batallones y sus comandantes reciben los guiones de su corporación de manos del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, camarada Vicente Lombardo Toledano. El manejo cotidiano de la CTN estaba en la Secretaría de Organización y Propaganda que dirigía Fidel Velázquez. Cuando la CTN se constituyó, lo hizo para unificar al movimiento obrero entonces disperso, muy disperso. Me propicieron las organizaciones para secretario de organización que propiamente era el segundo de Lombardo porque este no tenía sustituto y el secretario tenía como misión concreta constituir las federaciones y los indicados nacionales de acuerdo con el estatuto de la CTN y así recorrí todo el país constituyendo federaciones y sindicatos nacionales de industria. A partir de 1936, Fidel Velázquez era quien tenía el contacto directo con los dirigentes de los sindicatos y federaciones. Era él quien normalmente presidía las asambleas ante la ausencia de Lombardo, el cual por su vocación internacionalista salía constantemente del país como secretario de la Central de Trabajadores de América Latina. Desde entonces, Fidel Velázquez planteaba que el movimiento obrero debería estar organizado en torno a los salarios y prestaciones y afirmaba mientras los comunistas se interesaban por el camino, es decir, por la transformación gradual de México en una sociedad socialista, nosotros preferíamos el Itacate. Al estar él en la Secretaría de Organización tenía facilidad para ir a todos los estados de la República, organizar las federaciones estatales, organizar federaciones locales y organizar muchos sindicatos. Eso le fue dando una gran base de apoyo social. En febrero de 1941 se realizó el segundo Congreso Obrero para elegir al sucesor de Lombardo, quien en los últimos años había descuidado la dirección de la CTN. Fidel Velázquez, que había afianzado su poder, resultó electo para el periodo 1941-1944. En aquel Congreso, los lobitos provocaron una balacera y al día siguiente la prensa acusó a los comunistas del enfrentamiento. De 1940 a 1947, vamos a decir que continuó otra vez la pugna entre estas dos grandes fuerzas, entre la gente de Lombardo y la gente de Fidel. Lombardo seguía funcionando de alguna manera como el principal ideólogo de la CTN, pero no solo, también era el principal ideólogo del presidente Ávila Camacho. Fidel era más bien un organizador. Fidel Velázquez volvió a ocupar la Secretaría General en 1944 y en 1947, ya con Miguel Alemán en la presidencia. El lobito Fernando Amilpa quedó al frente de la CTN, comenzó a aplicar la mano dura contra los obreros y cuando un año después, Lombardo Toledano fundó el Partido Popular con la idea de convertirlo en el brazo político de la Confederación, Amilpa, apoyado por la política anticomunista de Alemán, rompió definitivamente con él. Nosotros corrimos porque eran comunistas que daban una guerra atroz y en cada constitución de federación querían intervenir para obtener la dirección de esas federaciones, no obstante que no tenían mayoría ninguna. Los comunistas fueron expulsados de la CTN por acuerdo de la Asamblea y también se estableció el compromiso de fidelidad de todos los agremiados con el Partido Revolucionario Institucional. Instituyó y sigue vigente en la constitución de la Confederación de Trabajadores de México que somos miembros del Partido Revolucionario Institucional en forma colectiva e individual y sigue afortunadamente, repito, vigente. Por eso nosotros insistimos en que somos miembros del PIB y lo hacemos en beneficio del PIB, no de nosotros, porque los compañeros obedecen más a la organización a la que pertenecen que al PIB. Esa es la verdad. Como secretario general, Amilpa pretendía manejar a los sindicatos desde su oficina. Esta actitud preocupaba a Fidel Velázquez, quien siempre llegó personalmente a cualquier acto o congreso organizado por los militantes y agremiados de la CTN. El rompimiento entre los dos lobitos se dio en enero de 1950, cuando se realizaron las elecciones para cambiar de comité ejecutivo y Fidel Velázquez fue electo por tercera vez secretario general. Y yo lo ocupé en 1950. Después de que Amilpa fracasó en su mando, porque era de muy mal carácter, estaba muy enfermo. A partir de entonces, Fidel Velázquez sería el interlocutor de los trabajadores ante el Estado y el sistema político mexicano. Y siempre tendría una idea precisa de los límites de su poder. Un día me preguntó un periodista que por qué había durado más tiempo que Morones pienso que Lombardo en la Revolución, porque yo no ambiciono a ser presidente, como hay. Yo ya sé cómo se hace la política. Y la Revolución nunca es la de Conseja mía. Es de todos. En 1950, Fidel Velázquez, quien tenía fama de hombre bebedor y trasnochador, se casó con la señorita Nora Quintana. A partir de entonces, su vida privada sería intachable y la mantendría siempre al margen de sus actividades políticas. Yo, en cuestión de amor, no tenía más que hacer mi señora durante 43 años, o más, creo. Yo creo que era un hombre con un gran sentido del cariño y el amor a la familia. Sus hijos, Fidel, Guillermo y Nora, fueron formados con todos los valores. Les dedicó el tiempo necesario y su señora, doña Nora, se dedicó a apoyarlo con la formación de sus hijos. Fue un hombre que salía de aquí a las 2 de la tarde, llegaba a su casa, ya no trataba más asuntos, se dedicaba por completo a su familia. Bellas Artes se convierte en escenario del trascendental acto de unidad proletaria que fusiona a cuatro de las principales centrales obreras del país. Las Confederaciones de Obreros y Campesinos de México, la Nacional de Trabajadores, la única de trabajadores y la proletaria nacional, en un solo y potente organismo con el nombre de Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, agrupando 600.000 trabajadores. Durante el sexenio de Miguel Alemán, el país aceleró su industrialización. La CTN se consolidó como la principal organización sindical de México y el periodo de su secretario general se amplió de 4 a 6 años. Al mismo tiempo, se fortalecieron los mecanismos de control y la intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones obreras se convertiría en una práctica habitual. Nació la emblemática figura del charro, que hasta la actualidad se refiere a los líderes sindicales que no respetan las decisiones de las bases de trabajadores. El secretario general del sindicato, yo creo que vestía el charro, sin haber montado nunca un caballo. Y entonces nos pusieron a todos charros. Los comunistas fueron los que nos bautizaron así, hacían esa persona con esto, que éramos adictos a la clase patronal y al gobierno. Uno de los mayores retos que asumió el presidente Ruiz Cortines al llegar a la presidencia en 1952 fue la situación de los trabajadores asalariados que, por la crisis económica heredada de Miguel Alemán, venían de crecer cada vez más el poder adquisitivo de su sueldo. Con la devaluación de abril de 1954, subió la inflación y afectó aún más el disminuido salario real de los trabajadores. La abuela general que hicimos en la época de don Adonso Ruiz Cortines por la devaluación de nuestra moneda, donde invitamos a Ruiz Cortines a nuestro consejo y estuvo ahí y al rato le pegamos porque estuvo aceptando esa devaluación y la verdad eso sí nos perjudicaba. Fidel Velázquez realizó una negociación con el secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos, para elevar el salario mínimo un 10% y aceptó el aumento para responder a las demandas de los trabajadores. Fidel se fue convirtiendo en una figura política que conocía a todos los grupos de poder en la República, conocía a todos los líderes campesinos, a los líderes obreros, conocía a los líderes empresariales, conocía a los gobernadores, desde luego. Él, con este peso que iba adquiriendo, fue promoviendo a numerosos líderes sindicales a convertirse en diputados, en senadores, en gobernadores, hasta en gerentes de empresas del sector público. En 1959, Fidel Velázquez aseguró que los líderes de la CTM seguirían sirviendo con lealtad y gallardía a los trabajadores y a la revolución mexicana. Pero cuando los sindicatos de ferrocarrileros, telegrafistas, petroleros y de maestros comenzaron a demandar no sólo reivindicaciones económicas, sino políticas, amenazaron la hegemonía de la CTM y pretendieron influir en la política laboral del país. Las fuerzas del orden dispensaron las manifestaciones a punta de Macán. En un principio usamos de la violencia para controlar sindicatos y obreros. Ya después ya no, empleamos otras tácticas. En primer lugar, para remozar al movimiento obrero y en segundo lugar para tener mayor ascendencia sobre los trabajadores. Y si los conflictos sindicales ganaban las primeras planas de los diarios, la callada labor de Fidel Velázquez al frente de la CTM era más decisiva. Millones de trabajadores de empresas de la iniciativa privada se adherían de manera voluntaria a la confederación y apoyaban al hombre que los representaba frente a las empresas y el gobierno. La CTM, podemos decir, que también ha traspasado sus propias fronteras y las fronteras de México al encararse a un problema como el que sugiere la Alianza para el Progreso, que tiende a transformar social, económica y políticamente a los pueblos de Latinoamérica. En febrero de 1966, el entonces presidente del PRI, Lauro Ortega, reunió en un banquete a los líderes de las centrales y organizaciones que integraban la CTM. El día 14, un grupo de dirigentes acudió a Palacio Nacional para invitar al presidente Díaz Ordaz a la apertura de la Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado. El día 18, Díaz Ordaz acudió a la fundación de lo que sería el Congreso del Trabajo. La idea era la aglutinación en un órgano superior a todas las confederaciones y federaciones y aún los sindicatos nacionales a efecto de que hubiera precisamente la forma más adecuada de llevar los asuntos obreros patronales en una relación que sirviera al movimiento obrero en forma especial y sobre todo que sirviera para que el crecimiento de México fuera capaz de ir resolviendo los problemas económicos. En todo el proceso de fundación del Congreso del Trabajo, la labor de Fidel Velázquez fue determinante. La CTM era la organización mayoritaria y las decisiones eran tomadas por el viejo lobo Don Fidel, que por fin lograba estar al frente de prácticamente todos los sindicatos de México. En noviembre de 1967, durante su octavo Congreso Nacional y después de una consulta entre las bases de las organizaciones de todo el país, los delegados setemistas decidieron que Fidel Velázquez seguiría al frente de la Confederación hasta 1974. Al evento realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, asistió el presidente Gustavo Díaz Ordaz para felicitar al líder. Supo transmitir sus sueños, su visión que tenía como líder, lo supo transmitir y supo convencer a sus seguidores para llevar a la CTM al nivel en que nos dejó, la organización más alta, con mayor presencia, la de mayor representatividad y con la de mejores contratos colectivos de trabajo. Cuando a mediados del año siguiente comenzó a gestarse el movimiento estudiantil, el gobierno no dudó en utilizar a todos los cuerpos de seguridad para combatir a los estudiantes que supuestamente ponían en peligro la estabilidad del país. La clase obrera y la burocracia sindical, encabezada por Fidel Velázquez, reprobaron y condenaron el movimiento. La huelga estudiantil, ¿no?, que fue una huelga general, que no sé si intencionalmente o por negligencia el gobierno la dejó crecer y la dejó cometer actos muy deplorables, ¿no? En la huelga de estudiantes, concretamente, nosotros no tuvimos ninguna intervención, nada más la que le mandaba las circunstancias que era cuidar de los sindicatos y así nombramos a 600 delegados, casi uno por sindicato, para que atendiera ese problema y logramos que muchos de ellos no se sumaran al movimiento de estudiantes. Si los trabajadores nunca dieron pasos concretos para sumarse al movimiento, fue porque la clase obrera era una beneficiaria tangible y sostenible del sistema político mexicano. La CTM reiteraba su respaldo al gobierno y su postura se hacía evidente en las primeras planas de su periódico semanal. El 19 de noviembre de 1968 murió Vicente Lombardo Toledano, tal vez el único oponente real que Fidel Velásquez había tenido como líder del movimiento obrero mexicano. Cuando en junio de 1969, Fidel Velásquez inauguró la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, invitó a las nuevas generaciones a incorporarse, siempre y cuando aceptaran las reglas de disciplina de la organización. Para el líder de 69 años, era necesario que los jóvenes colaboraran en el desarrollo del país, integrándose a su confederación. Como líder de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velásquez siempre tuvo una participación importante en la selección de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, y en la designación de los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con todos tuvo muy buena relación, con todos indudablemente incluso se le buscaba a él, se le consultaba a él, pero se le consultaba porque tenía la gran virtud de opinar sobre lo que convenía en el momento al país, no opinar en lo que le convenía a la organización. Cuando Luis Echeverría llegó a la presidencia, en diciembre de 1970, realizó cambios drásticos en el manejo de la economía. Al mismo tiempo, y para restarle hegemonía a la dirigencia de la CTM, parecía alentar la insurgencia sindical y las demandas de democratización que en aquella época pedían los integrantes de la tendencia democrática del SUTERN, liderada por el electricista Rafael Galván, los nucleares afiliados al SUTIN y los trabajadores del sindicato de la Volkswagen que abandonaron la CTM. Fidel Velásquez tenía detractores, pero con más de 30 años de liderazgo podía enfrentarse a cualquiera que cuestionara el control que ejercía sobre el movimiento obrero. No creo que haya habido grandes diferencias, diferencias, perdón, entre el presidente Echeverría y don Fidel. Lo que hubo fue un desajuste que precisamente el grupo del Partido Comunista, el duro, que era el trotskismo, empezó a querer subdividir al país y don Fidel fue una de las piezas fundamentales para que eso no sucediera. El poder que el líder había acumulado en las décadas anteriores le permitió adaptarse a los cambios del gobierno de Echeverría y respaldó el proyecto económico del régimen, aunque los aumentos salariales que logró para sus agremiados provocaron una inflación desconocida hasta entonces en México. No obstante, al final del sexenio, el viejo zorro estaba fortalecido y el 25 de septiembre de 1975, acompañado de un numeroso contingente obrero, destapó a José López Portillo. Cuando el exsecretario de Hacienda llegó a la presidencia, el gobierno se orientó hacia la recuperación financiera del país, mientras la política laboral se encaminaba a neutralizar los movimientos sindicales. Con la caída de los precios del petróleo y la quiebra de la economía mexicana, basada en la apuesta petrolera, los salarios de los trabajadores se vieron de nuevo seriamente afectados y el desempleo se incrementó notablemente. Con prácticamente el control absoluto del Congreso del Trabajo, Fidel Velázquez organizó en julio de 1978 la Asamblea Nacional del Proletariado para apoyar las reformas políticas del régimen y reafirmar la alianza del movimiento obrero con el Estado. Y esas decisiones sirvieron para varias circunstancias. Primero, para la estabilidad del país dentro de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Y segundo, porque él tuvo la habilidad muy especial de ir equilibrando al movimiento obrero a través de sus peticiones, su contratación colectiva. En julio de 1979, el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez por su destacada labor social. El presidente López Portillo fue quien se la entregó. Unos meses después, en abril de 1980, el primer mandatario inauguró el décimo Congreso de la CTM y fue testigo de la séptima reelección de Fidel Velázquez. Momento culminante de su relación con el presidencialismo mexicano. A pesar de la buena relación que había mantenido con López Portillo, al llegar el momento de la transición, el líder no fue consultado. Estaba en su oficina cuando le avisaron que el candidato del PRI era Miguel de la Madrid. A partir de 1982, la economía del país empezó a someterse a los programas de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Cuando Fidel Velázquez exigió la congelación de precios y salarios, el presidente de la Madrid, en un discurso pronunciado en Guadalajara, respondió que las viejas prácticas de negociación estaban superadas. Pues de alguna manera Miguel de la Madrid le dijo que se garantizaba, digamos, a los líderes de la CTM, del Comité Ejecutivo Nacional y de todo el país, que ellos iban a seguir teniendo pues una serie de privilegios, de cosas, ¿no?, de prebendas. Y que ellos apoyaran su política, ¿no? Y que si no la apoyaban, pues de todas maneras se iba a aplicar. El secretario del Trabajo, Arsenio Farel, declaró improcedentes las demandas setemistas y comenzaron los enfrentamientos verbales con el líder de la confederación. El licio Farel quería imponer sin negociar condiciones contractuales en los contratos ley y no permitimos, don Fidel nunca se prestó a eso y si hubo algo de roces, pero sin perder el respeto ni la relación. A pesar de las diferencias, en febrero de 1986 se festejó con bombo y platillo el medio siglo de existencia de la confederación. Se celebró el noveno congreso de la CTM y don Fidel fue reelegido por octava ocasión. El líder de los petroleros Joaquín Hernández Galicia La Quina declaró Toda la vida hemos adorado a ese hombre. Delegados de todo el país, representantes de organizaciones internacionales y toda la clase política nacional estuvieron presentes en el festejo. Todas las caricaturas me divierten más que me enojan. Y es una prueba de que yo no ataco a los que me caricaturizan es que aquí mismo en el patio interior de la CTM les he prestado el salón para que sigan sus caricaturas. Nos hemos reunido el día de hoy para firmar un pacto de solidaridad económica entre el gobierno de la república y los dirigentes de los sectores campesino, obrero y empresarial. El 15 de diciembre de 1987 Fidel Velázquez firmó con los empresarios el primer pacto de solidaridad económica y se comprometió a mantener estables los precios y a aumentar los salarios mínimos. Nuevamente se ha impuesto el interés de la nación a los intereses particulares. Yo creo que era buena y era buena la idea de los pactos en el momento. Después fue degenerando porque se convirtió en algo cotidiano que no llenaba las necesidades de la posibilidad de mejorar la economía del país. Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia comenzó a disminuir el peso político de la CTM como la organización hegemónica del sector obrero del PRI. Carlos Salinas pues también yo creo que le dijo las cosas de manera muy clara. Le dijo mire don Fidel aquí se trata de que usted apoye la política del gobierno. Nosotros vamos a hacer esto, esto y esto queremos modernizar al país. Ustedes nos tienen que apoyar. Salinas ordenó detener al líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia la quina y por primera vez la sede de la CTM fue rodeada por la policía el 11 de enero de 1989 con la intención de detener a otro líder petrolero Salvador Barragán Camacho pero Fidel Velázquez con la astucia de sus casi 90 años no se opuso a las decisiones del presidente nos sorprendió el acto de la quina y una serie de situaciones que nos obligaron a cerrar filas la CTM siempre mantuvo la relación y fue factor de equilibrio para que no hubiera muchos abusos de autoridad en la persecución hacia dirigentes en febrero de 1990 se organizó el decimosegundo congreso de la CTM en el palacio de los deportes y Fidel Velázquez fue reelegido por novena ocasión pero esta vez la asamblea nombró a seis secretarios generales sustitutos Blas Chumacero Gilberto Muñoz Mosqueda Emilio M. González Leonardo Rodríguez Alcaine Salvador Esquer y Raúl Caballero entre crisis económicas y tempestades políticas Fidel Velázquez Fidel Velázquez festejó sus 90 años en abril de ese año sin embargo la situación comenzó a cambiar para el viejo líder tuvo enfrentamientos con el secretario del trabajo que seguía siendo Arsenio Farel el cual argumentaba que la CTM no era una organización mayoritaria afiliamos a cinco y medio millones de trabajadores si Farel no lo cree que venga y los cuente respondió airado don Fidel es muy vengativo Farel yo le digo que él no es secretario de contraria es presidente de la santa inquisición al mismo tiempo comenzaron a darse conflictos en el congreso del trabajo y algunas organizaciones optaron por crear la federación de sindicatos de bienes y servicios y abandonaron el congreso y que bueno que se fueron del congreso del trabajo porque son gente que hasta la fecha a través de la FCEBES y de la ONT están en contra de los intereses del país parecía que Fidel Velázquez se encaminaba hacia el siglo de vida cuando en 1993 Salinas le notificó que Luis Donaldo Colosio sería el sucesor su respuesta fue nos adivinó usted el pensamiento en sus últimos años Fidel Velázquez fue testigo del surgimiento del ejército zapatista del asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 y meses después el de José Francisco Ruiz Macieu ex gobernador de Guerrero en diciembre de 1995 se reunió con la cúpula empresarial del país para firmar el acuerdo que establecería una nueva cultura laboral las condiciones de crisis han puesto en tela de juicio la viabilidad de nuestra economía uno de sus elementos es el mercado del trabajo justamente es hoy cuando hay que entrarle al tema coincidimos Don Fidel Velázquez y un servidor en esta materia coincide CTM y Coparmex en esta materia ese acuerdo en lo esencial se trata de que los sindicatos asuman que bueno hay nuevas tecnologías y que hay que reorganizar el trabajo y que hay que asumir nuevas actitudes ante el trabajo ¿no? Fidel Velázquez siguió al frente de la CTM a pesar de que su salud se había debilitado lo mismo que el viejo sistema político mexicano y el partido revolucionario institucional estableció y me comentó pues ahí ustedes van a sufrir porque indudablemente que el PRI va a perder y vamos a tener que entrar en una nueva etapa de negociaciones ojalá que no les resulte muy difícil la situación pero él sí la visión que lo caracterizó previo que nos iban a ganar el hombre que durante 50 años organizó y consolidó la estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional a través de la Confederación de Trabajadores de México murió el 21 de junio de 1997 decían su líder moral murió Fidel Velázquez no fue líder moral Fidel Velázquez fue el líder obrero de México la verdad no he tenido jamás ambición de dinero si usted quiere pues de poder puede ser que sí pero de dinero nunca no he tenido no he tenido Gracias por ver el video.